60, 65 años, trastornos néxicos, es decir, trastornos de atención o de memoria que son por ahí leves, bueno, hay que consultar, porque hay que saber de qué causas son. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiamos con una tomografía, una resonancia, un estudio de las carótidas, y bueno, las carótidas. Y por ahí, es decir, encontramos que una carótida está tapada en un 50%, ya en un 50% indica que hay que hacer algo, porque del 50 al 100 va a ser muy rápido que llegue, porque se está tapando, y si un caño, es una arteria, se está tapando, se va a seguir tapando permanentemente. Y ahí es donde hay que actuar con medicación antitrombótica, medicación que evite el trombo, que evite el coágulo, para que no se tape la arteria. Y si está tapada en más de un 50%, hay que ver qué es lo que hay que hacer. Si se puede poner un stent, que es un elemento que usamos para dilatar la arteria y que haya buena circulación, o si hay que operar y hacer una endarterectomía, es decir, sacar el coágulo que está tapando la arteria. Todas son cosas que hay que tener muy en cuenta. Las arritmias cardíacas. Hay que saber, es decir, hay que ir al cardiólogo para que se sepa qué tipo de arritmias tenemos. Como hay muchos tipos de arritmias. Cuando es una arritmia auricular sin una fibrilación, es decir, el latido del corazón no es suficiente, eso produce una insuficiencia de la válvula. Y deja salir, si hay coágulos pegados en la válvula, deja salir los coágulos, y los coágulos ¿dónde van a parar? Al cerebro. Son las famosas embolias, que también son isquemias. Y el otro accidente cerebrovascular, muy grave, es el hemorrágico. Puede ser leve o grave, de acuerdo a la cantidad o al tamaño, digamos, del hematoma o de la hemorragia. Pero en gran cantidad de ocasiones, la hemorragia no se produce porque se daña una arteria normal. A veces es un aneurisma o una malformación arteriovenosa, que es un defecto de la arteria, y que hay que corregirlo. Hoy, hoy, el 80% de ese tipo de patología vascular cerebral, gracias a Dios, se corrige desde afuera. Es decir, se corrige por cateterismo. Se hace un cateterismo, se va con un catéter hasta el lugar de la hemorragia, se estudia si hay un aneurisma, se puede coagular en el momento, en el lugar. Es decir, hay técnicas para esto, técnicas quirúrgicas que son de muy avanzadas y de mucha calidad, y han reducido la mortalidad en forma alarmante. Es decir, hoy es otra cirugía. Yo creo que lo más importante es tener en cuenta todos los factores de prevención. Y en eso es en lo que hay que luchar, porque una vez que está consumado el hecho, es decir, el tiempo que tenemos es muy corto. Es decir, en un ACV isquémico, hoy, hay que saber qué hacer antes de las 4 horas. ¿Por qué? Porque yo antes de las 4 horas puedo dar una medicación que se llama trombolítica, es decir, litio es que desarmo el coágulo, es decir, una medicación que desarma el coágulo y puedo destapar la arteria. Pero pasadas las 4 o 6 horas no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Es decir, ya me quedó una lesión neurológica. ¿En qué tengo que pensar? En que los factores internos, es decir, la presión, el colesterol, la diabetes, está todo normal y ya tengo que pensar en el kinesiólogo, porque tengo que rehabilitar lo que quedó mal. Entonces, bueno, tomar conciencia de que el ACV es la segunda o la tercera causa de muerte. Y tomar conciencia de que el ACV es la primer causa de alteraciones motoras. Entonces, la invalidez que produce el ACV es muy alta y es muy grave. Entonces, bueno, hay que prevenir.